Estamos aquí en el Pitallo, en la localidad del Pitallo. Aquí la obra que estamos construyendo es la construcción de un domo en la cancha de usos múltiples de esta localidad. Como vemos, el domo está hecho a base de una estructura metálica y la inversión que tenemos aquí es de un millón de pesos. Bien, como ven, pues aquí, gracias a los de la empresa Pancho, a los regidores que nos acompañan, esa es una obra que estaba esperando aquí la comunidad, aquí nuestra gente municipal, que como dice, se dio yo creo que una vuelta por semana para lograr esto, en donde pues hoy ya es una realidad. Sabemos que nos retrasamos un poquito, pero siempre estuvo en nuestra idea de poderlo hacer antes de terminar la administración. Y aquí está un compromiso cumplido. Y agradecerle a toda la comunidad de aquí del Pitallo, que colaboraron también con la pavimentación de todo el ingreso, en donde el ayuntamiento colaboró con la grava, la arena y una parte del cemento. Y toda la mano de obra la realizó la gente de aquí de la comunidad, incluyendo aquí a nuestra gente municipal, que la vimos muy trabajadora ahí con la revolvedora. De verdad, muy agradecidos por toda esa coordinación que tuvimos con tus habitantes, contigo, y que ahí vemos los resultados, ¿no? Y que la gente del Pitallo debe de estar muy contenta con esta obra, por el cambio que le da a esta comunidad, los trabajos que realizaste como agente municipal. Tenemos el vado que hicimos allá, en el arroyo también, que quedó muy bien, y que también le pusieron ahí toda la mano de obra a ustedes. La verdad que cuando nos conjuntamos pueblo y gobierno, pues podemos hacer mucho más, y hacer rendir los recursos. Yo agradezco mucho a los regidores, aquí se encuentran la mayoría de ellos, a José Ángel, a Juvenal, a Sofi, a Pancho, a Serratos, a Alejandro Serratos, y a algunos directores que nos acompañan, a quienes agradecemos también toda la colaboración para poder lograr esto, y a la gente que votó por esta obra también, para poderla lograr. Pues felicidades, y ojalá puedan disfrutar esta obra, y que en una semana más ya estemos ya viendo esta obra terminada. Gracias muchachos por todo el trabajo, y va quedando muy bien, felicidades. Me da mucho gusto que estén aquí, aquí mirando nuestro trabajo, que gracias a José Luis y pues a su equipo de trabajo, Sofi, que tanto los enfadé, José Luis, ahí duro y duro ya, hasta pena me daba, pero me da mucho gusto, bienvenidos. Para mí, no se imaginan qué satisfacción me queda de yo haber podido, y que hayan nos podido lograr esto, José Luis, que lo hayan nos podido porque de verdad que ya se había sido algo imposible, pero muchísimas gracias, y bienvenidos, gracias. Gracias.